¡Derecha! ¡Derecha! ¿Esto? ¡Derecha! No traes la espalda, tío ¡Donde estabas donando! ¡Vada! Nos vamos a meter en el mismo halo y a otro ¡Enterra! ¡Para no hay lideres! ¡Para no hay lideres! ¡Para no hay lideres! Para, tira para. Tira ya? Arriba, aguacá. Tira, un poco más de izquierda. ¡Gracias!